El América ha sido la cuna de grandes futbolistas mexicanos, la cantera azul crema puede presumir a jugadores que la rompieron en México e incluso dieron el salto a Europa, desde Cuauhtémoc hasta Lainez, pasando por Jiménez y actualmente con Sebastián Córdoba, pero la cosecha no ha sido perfecta, porque cuando hablamos de promesas que no se cumplieron, es imposible no acordarnos de Juan Carlos, el More Mosqueda, el tipo que en su momento fue catalogado como el nuevo Cuauhtémoc Blanco. El More deslumbró a millones con sus primeros juegos en la Liga MX, anotó algunos goles con el América, las expectativas fueron altísimas y verlo junto a Cuauhtémoc ilusionó al americanismo, el gusto duró poco, la chispa se apagó y su nombre desapareció. Juan Carlos Mosqueda nació el 17 de abril de 1985 en la Ciudad de México, se formó las fuerzas básicas del América y debutaría en primera división el 13 de agosto del 2006, de la mano de Luis Fernando Tena. El More mostró habilidad con la pelota y la historia se volvió memorable cuando el joven debutante marcó el gol del empate ante los Tigres en la cancha del Estadio Azteca, debut soñado para el More. Mosqueda siguió dando destellos, era de los jóvenes a seguir, se dio el lujo de jugar junto a Cuauhtémoc, pero cuando el Cuauhtémoc partió del nido, su carrera se estancó. El More fue parte de la peor época del América, pasó de ser aplaudido a ser señalado, su salida era inminente. En 2009, el More sale del América para fichar con Santos, se esperaba que sin los reflectores y la presión del más grande, Juan Carlos retomara su nivel, pero pasó todo lo contrario, nunca encontró regularidad en Torreón y se fue tras un año en el equipo. De Santos pasó a Necaxa, en donde jugaría más, pero el ascenso y descenso de los rayos lo condenó al olvido. Digamos que en el 2011 vimos los últimos grandes días de su carrera en primera, pues luego de irse a Aguascalientes empezó su martirio en el fútbol mexicano. Jugó en Mérida, Lobos Guapi, Correcaminos, todos ellos en segunda división. En el 2017, el Veracruz lo trajo de vuelta a la Liga MX, pero apenas jugó un par de partidos en Copa para al final sufrir el descenso del equipo. A sus 35 años, el More ha aparecido eventualmente en partidos de leyendas del América, e incluso junto a otros examericanistas, se ha llegado a alquilar para juegos de exhibición. Actualmente el More Mosqueda dirige a los Toros de Veracruz. Un equipo de la United Premier Soccer League México, una liga de fútbol amateur. La fama de Mosqueda llegó muy rápido a lo más alto, pero su caída fue estrepitosa. El More vive en la memoria de los aficionados mexicanos, como el tipo que pudo ser el Cuauhtémoc, pero que fracasó en el intento.